1, 2, 3, 4 ¡Dios mío! Bueno Estoy re nervioso, boludo Estuve trabajando muchísimo Y tengo tantas cosas para contarles Y no sé, boludo, estoy como Ya no sé cuántas horas hace que estoy intentando grabar esto Pero es que tengo tanta información en la cabeza Que no sé cómo ordenarla Para empezar, me hice mi propio estudio Estoy muy contento, boludo Estoy muy contento Estoy muy bien, boludo Miren, le puse unos paneles Acá está el Pumba El MIDI Más paneles Instalé ahí arriba una viga con una rueda así Y compré un rollo de tela e hice unos telones de pana gris Que con esta misma tela borré estos sillones ¿Ves? Quedan hermosos Y también hice estas cortinas con la misma tela Pero estas son acústicas Entre medio de estas dos telas hay goma para el sonido Esta remera que tengo puesta también la hice yo Con Chris, en realidad, que es el diseñador con el que trabajo Está muy buena O sea, la hice porque literalmente dije Quiero hacer una remera así O sea, mirá las mangas Es enorme, culiao Increíble Y tiene la manga ahí, ¿ves? Me desconozco un montón Constantemente Es como que cada día aprendo tantas cosas nuevas Y cada día que pasa Siento que crezco Es increíble O sea, hace tres meses publiqué Lo que para mí es la mejor obra que hice La mejor, no puede ser SpaceX Eres tú la que me mata y llora Baby, don't stop Baby, baby, don't stop Let me go out Ready for the workout Te llevo en mi nave Tele SpaceX Damos en el espacio Haciendo SpaceX Baby, don't stop Baby, baby, don't stop Let me go out I'm ready to find out Cada vez que miro al cielo Voy a tu nombre Ahora dime dónde el tesoro se esconde No lo puedo creer que haya hecho esa canción Ni ese videoclip Todavía no lo puedo creer Nunca en mi vida pensé que iba a poder hacer algo así La ropa del video también Toda la hice yo No, no, o sea ¿Qué es esto, chavos? Bueno, primero les voy a mostrar de dónde sale la idea Para que entiendan Para que entiendan cómo se hace todo Todo salió de acá Con Juli lo que hacemos es Imaginar en dónde íbamos a grabar el videoclip Porque todo el mundo pregunta ¿Dónde mierda es ese lugar? O sea, ¿por qué es la luna? Y sí, efectivamente es la luna Entonces, como fuimos a la luna a grabar Dijimos, ¿por qué no buscamos la paleta de colores Más o menos el lugar donde vamos a grabar? Y buscamos como referencias Más o menos de cómo me gustaría que se vea Y después dibujamos el boceto Ahora me voy a poner la ropa Para que entiendan lo clavado que lo hice Bueno, para empezar Hice este buzo Que pesa como casi un kilo Que es el que usé en el video La luna estaba como 4000 metros de altura Una cosa así era No, 3000 creo que era Y hacía alto frío Y me vino re bien Si se fijan bien No tiene puños No es un buzo como con puños ¿Viste? Como con esa cosa que tiene Y acá tampoco Abajo tampoco Del otro lado es reversible O sea O sea, lo puedo tener de este color O de este color Y si se fijan bien en la capucha Se ve el color de la otra tela Y viceversa No, no Este buzo no da más, boludo No puede ser que esté tan piola Después hice este pantalón Que es una locura, boludo Es una locura ¿Ven? Miren qué bueno que están Le puse unos bolsillos Del otro lado también Tiene ahí abajo Otros bolsillos con un elástico En ambos lados Muy buenos Y después No, no, no Esta campera tiene como arneses Acá Estos dos No, no puede ser esta campera, boludo No puedo creer que esté haciendo esto Bueno Y si yo me la quiero sacar Pero usarla medio como jetpack Porque en el video la uso como jetpack Para SpaceX mandé a hacer esta brújula Tiene las ocho palabras que representan mi concepto Tiene esa galaxia de fondo Es increíble La esencia es lo más importante Porque de la esencia es de lo que nace todo Antes que la energía Es la esencia de esa energía Sigo corriendo de gato a la GC ¿Se acuerdan lo que me pasó con Kuda? Que básicamente me estafaron y perdí todo Bueno Estamos fabricando en Los Ángeles No puede ser No puede ser esta campera No puede ser, boludo ¿Entendés lo que es esto, culiado? Yo, o sea Todas las cosas que estoy haciendo Porque todavía falta Le tengo que contar muchísimas cosas Hasta les quiero recomendar libros Pero No puedo creer todo el conocimiento Que adquirí en tan poco tiempo Y cómo hago estas cosas Porque esto para mí antes Era algo increíble Y ahora lo hago Yo ¿Entendés? No, no es que estoy enamorado Capaz ustedes a esto lo ven como blanco y negro Pero en realidad esto es color hueso Es como una tela muy buena, boludo Y esto es violeta oscuro Pero bueno, es violeta oscuro Y tiene una calidad hermosa, boludo Uy, bueno, esta está toda arrugada Esto ya está disponible Donde siempre Donde Toda la historia los tuvo No sé Miren No sé cómo se va a ver Pero esta es la nueva colección Miren esto Ahí se ve bien Mirá esa qué linda Esta está letal Esa sí está toda arrugada, boludo Desgastada, ven Y tiene bordado ahí Se ponía a mostrar toda la ropa Igual sí Mirá esa qué cheta que está, boludo No Esa es la que vimos recién Esta en blanco La campera iba a ser marrón Pero Nos dijeron que esta tela No estaba disponible en ese color Y la pedimos en color hueso Estos shorts No van a salir La puta madre Creo que lo tengo por acá No, guacho No puedo estar haciendo esta ropa Ustedes no entienden Lo que estuve mal viajando Con no poder vender en Argentina En Cuda Estuve a Esto De no poder vender en Argentina El país donde más me gustaría vender Donde literalmente Más me gustaría ver mi ropa Por las calles Casi que no puedo llegar a vender acá Miren lo que es este buzo, culiao No, nada más Literalmente estuve a punto De no poder vender esto Acá Como estamos fabricando en Estados Unidos Y la aduana de Argentina Y todos los problemas que tiene el país Se nos hizo muy difícil Encontrar la manera de poder ingresar la ropa Pero encontramos una solución En la página de Cuda Para la gente de Argentina Cuando estén viendo este video Seguramente ya exista un botón Con la banderita O algo así Que les va a explicar Cómo tienen que comprar la ropa Para poder traerla a Argentina Comprándola desde la web Porque creo que desde la página de Cuda No se va a poder Y tienen que hacer otra cosa Para poder traer la ropa hasta acá A menos que tengan a alguien afuera Y puedan enviársela a alguien más Este diseño está en buzo Sale tal Y también está en remera Guacho, corta Bueno Antes de seguir hablando de cosas Porque esto boludo Tengo tantas cosas en la cabeza Que me da un poco de miedo Como hablar mucho Y por ahí Centrarme mucho en un tema Y por ahí ese tema les aburre Pero tengo tantos temas Que quiero hablar Que sé que por ahí otros temas No los van a aburrir Hablo un poquito de todo Todo mezclado, ¿ok? Entonces ahora Les voy a recomendar dos libros Y después Les voy a contar Que fui al estudio del Taylor Con el Yesang Que son mis dos amigos Con los que hice SpaceX Y fui a grabar Para abrir el proyecto La sesión En la que hicimos la canción Y para mostrar así Una banda de cosas Pero bueno, miren Les voy a recomendar dos libros El primero Es un libro espiritual Yo nunca fui de leer estas cosas Culiao Y por cosas del destino Me lo terminé comprando Y se llama La novena revelación Nueve revelaciones Que te cuenta este chabón Que tiene una cara de bueno Man James Redfield Voy por la página Ciento Ciento treinta y siete Como les digo Es un libro espiritual Digamos Pero no es espiritual Es otra cosa Es Es data, boludo No son leyes El chabón no te explica Leyes Una por una Que es Es como una historia Es increíble Porque por ejemplo La primera revelación Yo voy por la cuarta Leyéndola La primera revelación Te habla De que Hay que estar atento A las coincidencias Hay que estar atento A esos que nosotros Creemos que son señales El ejemplo más básico Estás pensando en alguien Y esa persona te habla Y Uno piensa que es una señal Y este libro Te dice que sí Que si crees que algo Es una señal Créelo Porque lo más probable Es que lo sea Y eso te va a ir guiando Como en tu propio camino O sea Si vos pensás que algo Es una señal Dale bola Pero tampoco abuses No la dejes pasar Ni la ignores Pero tampoco te centres En que Sí es una señal Voy a repensar en eso No, no, no Con cualquier cosa Que te imagines No solamente si una persona Te habla y justo Estabas pensando en esa persona Con cualquier cosa Que te imagines Por más mínima que sea Si crees que es una señal Porque seguramente lo sea Es bueno O sea Es un libro muy bueno Boludo Me enganchó Para que un libro Me enganche culiado Tiene que ser un libro piola Y este libro es piola De verdad Bueno creo que Ni se me entendió Lo que quise decir Pero posta a posta Vale la pena Denle una oportunidad El segundo libro Que les voy a recomendar Me lo regaló mi viejo Para navidad Es básicamente el libro Que marcó mi vida Se llama Cosmos de Carl Sagan Él es Carl Sagan También una cara de bueno Este libro Es arte Literalmente Es increíble El libro universal Del universo No sabes nada del universo Y querés saber algo Este libro Ya estás un poco adentrado En el tema Y querés leer algo del universo Este libro Ya sos un experto En el universo Y sabes todo Este libro Miren por ejemplo Te muestra esta imagen Esta imagen que ven acá Todos estos puntitos Cada puntito que ven ahí Es una galaxia Con miles de millones De estrellas cada una Cada puntito Es una galaxia Imagínense Haciendo un cálculo Del 0,0000 1% de probabilidades De que haya vida Da una cantidad Increíble De planetas Con posible albergación De vida Digamos Ya me estoy yendo a la mierda La sanera Ya habíamos flasheado Cuando decíamos ¿Cómo fue que terminamos esta parte? Tenía la estructura entera La que habéis hecho con vos Me acuerdo que Terminé de escribir la letra Y dije No puede terminar así el tema Dije Tiene que terminar con algo Re loco ¿No teníamos usted otro? No amigo Lo flasheamos nosotros dos Al otro ¿Te acordás? Sí, sí, sí Porque yo caí acá Con el tema ya escrito Y faltaba ahí Y me acuerdo que en casa Cuando estaba escribiendo La última frase Tengo tanto para contarte nena Pero ya no estás aquí Cuando dije eso Dije no O sea Como que se terminaba El tema muy de golpe Y como que mi cabeza Lo imaginé amigo Imaginé el sonido Yo le vine y le dije Necesito una orquesta Que haga como Y al toque Conseguiste un sonido Es el error que está Lo bludo Sí Como que yo quería Yo vine con la idea De grabar violines Viste Y no Agarré un sinte Un plugin Acá este Agarré un coros De ahí sale el sonido Del violín del final Y estas son las notas Oh Notas ¿Qué es eso? Buenísimo Me encanta esto Boludo Como están esos sonidos Amigo No amigo Timón Boludo Yo re flasho con SpaceX Amigo mal Es un timón No no pero flasho Flasho a nivel No lo puedo encasillar En ningún lado ¿Entendés a lo que voy? Es como que Siento que es una mezcla Que tiene mucha personalidad Como que siento que Es como lo que quería amigo ¿Entendés? O sea estoy muy orgulloso De esa canción amigo ¿Entendés? Tal vez de vos A mi me pasa que A diferencia tal vez de otros artistas Que vos caes con una idea Como muy formada Como con un germen muy claro ¿Entendés? Onda Quiero este sonido Quiero que pase esto Y eso Creo que Siempre que hicimos temas Es como el objetivo ¿Viste? Como traducir esa idea Y obviamente explorarla Hacerla más grande Pero Siempre partiendo De un norte claro ¿Entendés? Sí Porque a veces que No sé A vos también te pasa Bueno nos juntamos Flasheamos alguna Y flasheamos alguna ¿Entendés? En ese momento Sale el germen De bueno Che esto está bueno Y empezás a armar Son de eso Vos ya caes con esa idea Y decís Che Quiero que suene así Quiero que tenga Este efecto Quiero que suene así Este sonido Es muy claro Muy fina Y aparte en este tema Lo de la voz También ya es como Esa idea ya es muy clara ¿Entendés? Ya como esa cosa De la repetición Y como Baby don't stop Baby baby Como el espalde Ya es como Eso lo armé Me acuerdo de mi casa Me acuerdo que Descargué el instrumental Así Un instrumental de YouTube Empecé a grabar El estribo salió al instante O sea grabé la primer barra Y dije ¿Qué pasa si corto esto Y lo picheo por abajo Baby don't stop Baby baby don't Eso es clave Eso es lo que Yo caí con eso Al estudio Yo caí con las acapelas ¿Te acordás? Claro, claro Si Y vos siempre caes con Esa cosita Que también la voz Como que siempre marca Un rumbo Como que ya venís Como viste La base del edificio ¿Entendés? Y empezás a construir arriba Pero la base Claro Con la base Ya está ahí ¿Entendés? Muy pocas ocasiones Casi nunca He empezado un tema de cero Con el productor Al lado de hoy No, vos siempre caes con algo Al menos Siempre que yo me junté Con vos Siempre caes con algo Que el de esta noche Ese estaba bueno Esa noche eres mía Ese es un tema No escuchamos ¿Lo ponemos? Sí, sí Ahí para que se quede Con una idea ¿Lo tenés ahí? Acá yo lo tengo ¿En serio? Sí, a ver 23 de abril del 2022, amigo 22, 1 y 42 de la mañana Hicimos la bajada Esa es la noche No, es una fama de saxón Ahora viene la vida Creo Esta noche eres mía Baby, ya lo sabe Esta noche eres mía Te paso a buscar Tú Una noche eres mía Baby, ya lo sabe Qué temón, amigo Que uno cuando de repente Viste, sale un tema Que lo tenés ahí Que no te acordás Mal, amigo No, te quedan a hacer música En el momento Que se subió a SpaceX Empezaron a aparecer Diferentes remix Hechos por la gente Como por ejemplo Cosmic Kid de SpaceX Pero es pop Que es muy bueno Esto es increíble ¿Quién hizo esto? Who the fuck is Billy Hijo de puta Es muy bueno Después hay otro que dice La nueva rola de Pedrito Pero mejor Hay un adlib Hay un corito Que le agregué Cuando digo Ven Y si yo muteo la voz Escuchen el coro Uff Muy bueno Porque es como que hace Cosmic Kid de SpaceX Fic Joji Que es O sea Totalmente increíble En la parte del interludio Del medio Del puente del medio Miren esto No puede ser Está en la misma nota Gracias A la gente que hace estas cosas Porque wow Sea Amigo perdón boludo Estoy en una repotable Re buena Boludo Estoy ahí Podría seguir grabando cosas Amigo Ahora estoy plena graveta Podría seguir hablándole a la cámara De una manera No sé Tranquilamente puedo hacer un video De 86 horas hablando sin parar Y tendría temas para hablar Bueno tranquilamente Podría estar mostrándoles música Todo el puto día No les voy a mentir Hagan una cosa Ya sé que voy a hacer En la playlist de mi mundo Voy a renovar todas las canciones Les voy a dar un orden En el cual ustedes Lo único que tienen que hacer es Ponerse los auriculares Y fluir Y fluir No hay reglas Solamente fluyan Porque voy a intentar Darle un orden a todo A ver si entienden Un poco mi mundo Cómanse un buen viaje Literalmente Con las canciones que voy a poner Cómanse un buen viaje Gocen Estén abiertos a cualquier cosa Y déjense llevar Y me encantaría Que me dejen en los comentarios O si me quieren Hablar por mis redes O lo que sea ¿Qué les pareció la playlist? Eso voy a hacer Les voy a dejar en la descripción Un link Que los va a llevar A esta imagen Solo Obsérvenla También me di cuenta Que aprendí a estar solo Muchísimo Disfruto un montón De mi soledad Obviamente hago mis cosas Tengo mis amigos Algo Pero le encontré El sentido también Como a estar solo O sea me gusta mucho Estar en mi casa Estar tranquilo Estar haciendo mis cosas O sea aprendí a disfrutar Mi soledad mucho Voy a comer solo Hago planes solo Viajo solo Es muy difícil Yo creo hoy en día Poder estar solo A la gente realmente Le es muy difícil Estar sola Y en su mayoría No son conscientes De eso Como esas personas Que no se Tienen una relación Cortan No pasa Ni un mes Ya están con otra persona La relación dura Lo que sea Cortan Al otro mes Están con otra persona O gente que no puede estar Sin juntarse con gente O hacer planes con gente Porque en el momento Que están solos Les da miedo Como enfrentarse a sí mismo O sea Si no sabes estar solo Como pretendes Que vas a poder Estar con otra persona O sea Si no podes con vos mismo Como vas a poder Acompañar a otra persona O sea No tiene sentido Y bueno Algo que me di cuenta Es como que Disfruto mucho Estar solo Siento que creé Una intimidad muy buena Y me estoy dando Mucho amor Bueno Vamos a un tema Vamos a una canción Pinta Me dieron ganas De hacer un afro Bueno Vamos a buscar instrumentales Afro A ver que Se puede encontrar Muy No Esta me gusta Este puede ser Este puede ser Vamos a buscar uno más Con las dudas Uff Este es más volador Bueno Voy a bajar Este instrumental Que se llama Soul Base Funk Type Beat Para quien la quiera Y bueno Vamos a ver que sale Dame ese culo 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 Dame ese culo 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 Dame ese culo 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 Dame ese culo 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 Envejaditos, encima me derrito, su cuerpo yo repito Baby me ha dejado psycho, loco suena lo Michael Todo lo cuento al micro, pa' que se queden en blanco Estamos volando alto, luce dentro de mi cuarto Luce que siempre apago, pa' sentirte a mi lado Dame ese culo, 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 culo Dame ese culo, 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 culo Dame ese culo, 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 culo Dame ese culo, 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 culo